Pintón Pintón es un muñeco muy guapo de cartón Se lava su carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de martín Y aunque se des tirones no llora ni hace así Cuando le dan la sopa no es sucia el delantal Pues come con cuidado parece un colegial Apenas las estrellas empiezan a salir Pintón se va a la cama y se acuesta a dormir Pintón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pintón 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 Estamos todos de acuerdo Ese es su hijo y el lugar Estamos todos de acuerdo Ese es su hijo y el lugar Gracias por ver el video Gracias.